Yo que hasta ayer solo fui un holgazal Que soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Yo soy la guardia del sombro y de su niña, yo la amo morir Puedes destruir todo lo que te plara Ella no tiene que abrir el espacio de sus brazos Para todo reconstruir, para todo reconstruir Yo la amo morir Ella goma y los libros de horlogos del quartier Ella ha hecho de mi vida, las cocotas en papel, las aiglas de rir Ella báti des ponts entre nosotros y el cielo Y nos la traversamos a cada vez que ella no quiere dormir No quiere dormir, no quiere dormir, yo la amo morir Ella ha hecho de hacer todas las guerras Para ser así fuerte hoy Ella ha hecho de hacer todas las guerras De la vida Y la amor Ella ha hecho de hacer todas las guerras Ella ha hecho de hacer todas las guerras De la vida Ella ha hecho de hacer todas las guerras De la vida Y la amor Ella ha hecho de hacer todas las guerras Y yo que hasta ayer solo fui un holgazal Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Pueden destrozar Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levantar Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y de la muerte También Eh... 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 Uh... Eh... Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien de ce mais de ces nuits Je l'aime à mourir Vous pouvez détruir tout ce qui vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime à mourir Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier Des aigles à te rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être aussi forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi Elle a dû faire toutes les guerres Pour être aussi forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi Elle a dû faire toutes les guerres Pour être aussi forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi 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 Elle a dû être où elle Y yo que hasta ayer solo fui un holgazal Que soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoce bien